La Armada nació a inicios del siglo XIX para consolidar a Chile como nación independiente y fruto de la visión de Bernardo Higgins. Custodios de nuestro territorio marítimo, sus integrantes no han vacilado en rendir la vida, entregándonos un ejemplo de virtud y heroísmo. Al cumplirse 142 años del sacrificio del Capitán Prat y sus hombres, el Ejército de Chile los saluda. Y hoy, con la vista en el horizonte, compartimos el mismo camino protegiendo a nuestra patria. Por eso, honor y gloria a los hombres y mujeres de mar. ¡Gracias!